Hola, ¿qué tal? Soy el chico de la geometría, tu fiel estudiante, y aunque no pise clase. Hoy es noche de entrega, voy a terminarte maqueta linda. Hoy es noche de entrega, y voy a cumplir con las fechas. Hoy es noche de entrega, y no te rompas maqueta linda. Hoy es noche de entrega, lo juro por can que esta noche serás mía. Quiero arrancarte la cola, con cautela, mi madera de balsa es que pega. Ella es la protagonista de mi propuesta, mi proyecto con celo es que se sustenta. Póngase quieta, please, de una vez, no cometa un desliz, ella combina la triada vitruviana. Hoy es noche de entrega, voy a terminarte maqueta linda. Hoy es noche de entrega, y voy a cumplir con las fechas. Hoy es noche de entrega, y no te rompas maqueta linda. Hoy es noche de entrega, lo juro por can que esta noche serás mía. Pégate, te diré que... Nadie te va a cortar como yo, nadie te lo va a encolar como yo. Y pégate, te diré que... Nadie te va a medir como yo, nadie te va a presentar como yo. Sécate, ¿ya cuándo será que el hacer ya tocará el muro? Yo dime ya, que tú ya estás. Quiero terminarte, entregarte, corregirte y aprobar de una vez. Vamos a apurar, tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin dormir. Empecemos en la mesa, terminemos la cama, trae la plantilla porque te vas a secar. Es que es maqueta, you're one-fifty lane, my best, I'm prepared for fix. Hoy es noche de entrega, voy a terminarte maqueta linda. Hoy es noche de entrega, y voy a cumplir con las fechas. Hoy es noche de entrega, y no te rompas maqueta linda. Hoy es noche de entrega, lo juro por can que esta noche serás mía. Hoy es noche de entrega, lo juro por can que esta noche serás mía.